El testamento es un documento legal mediante el cual una persona, en este caso el testador, expresa sus deseos en cuanto a la distribución de sus bienes y derechos después de su muerte y designa a una persona, el albacea, para que se encargue del manejo de los bienes hasta su distribución final. En un testamento puede nombrarse a varias personas para que actúen conjuntamente como albacea o solo una. Uno de los herederos también puede ser albacea. Se tiene capacidad para testar las personas que cumplan con las siguientes condiciones. Ser mayor de 16 años. Estar en pleno uso de facultades mentales. Manifestar su voluntad claramente sin ser presionado física o moralmente. Es importante que la familia no pierda la tranquilidad breve a realizar el testamento. Es necesario definir qué y a quiénes se distribuirán los bienes a través de este documento. Una persona que dejó testamento antes de morir tomó la decisión de distribuir su patrimonio. Aunque en México es poca la participación de la ciudadanía, se estima que entre el 6 y el 7 por ciento de la población cuenta o ha realizado proceso de testamentario. Uno de cada 20 personas cuenta con este documento que valida a disposición de sus bienes. Realizar un testamento ha generado beneficios muy importantes como la reducción significativa de un 30 por ciento en el número de conflictos hereditario. Para Meganoticias, Erendira González.